Quiero un cana de vida y sueño contigo Cuando amo mi ventana y se quede mi ilusión Arreglará de mi cara Y así se sueña, como se sueña, como yo sueño, como tú sueñas Y así se sueña, como se sueña, como yo sueño, como tú sueñas Guarda mi amor donde vaya, que fue limpio como el viento Mira bien dándelo, papá Después cuando tengamos, lo sacas y lo compras Quiero un cana de vida y sueño contigo Cuando amo mi ventana y se quede mi ilusión Arreglará de mi cama Y así se sueña, como se sueña, como yo sueño, como tú sueñas Si se sueña, como se sueña, como yo sueño, como tú sueñas Si alguna vez tienes sed, no encuentras quien te dé agua Ven a mí ya te daré Mi beso te apagará Ya sé que tienes tu alma Quiero un cana de vida y sueño contigo Cuando abro mi ventana y se quede mi ilusión Cuando abro mi ventana y se quede mi ilusión Pues sin que sueño, como tú sueñas Si alguna vez tienes tu alma Como yo sueño Como tú sueñas Sé que tambiénrás Mi心a sueño Como tú sueñas Que también tengas Pero bien tienesratégadas Gracias por ver el video.